Bueno gente, me encanta despertarme por las mañanas con noticias frescas Y que noticias, nada más y nada menos que un nuevo monstruo de sincronía Time Lord, oh yeah, aquí tenemos la imagen un poquito más ampliada Se puede ver un pedazo monstruo que a mi por cierto me recuerda a las armaduras de los caballeros de oro de la serie Shinseiya, eh En fin, y es un poquito irónico que saquen un monstruo de sincronía teniendo en cuenta que Son Odiaba Son, que es el personaje de Yu-Gi-Oh 5, Yu-Gi-Oh 5D que utiliza a los Time Lords Él odiaba a los monstruos de sincronía porque pensaba que eran los responsables de que hubieran destruido el futuro O de que no lo pudieran salvar Bueno, eso y la maldad en el corazón de las personas que es irremediable En fin, pero bueno, da igual Lo que pasa en el anime y lo que nos saquen a nosotros impreso es genial Así que vamos a proceder a leer los efectos de este pedazo de monstruo Se llama Ji-Kai Shinso Bulgata, o bueno, Bulgate de Time Lord Progenitor básicamente Es un monstruo de sincronía, de efecto evidentemente, de atributo oscuridad y tipo Hada Nivel 10 y 0 puntos de ataque y defensa Para invocarlo se requiere un tuner más uno o más monstruos que no sean tuners Esto es bastante genérico porque así lo puedes usar en cualquier turno Y está bastante bien tener este bicho en prácticamente cualquier deck de sincronía Aunque también me parece un poco estúpido que sacan un Time Lord de sincronía Que ni siquiera puede ser invocado usando Time Lords Porque este bicho es nivel 10 y los Time Lords son de nivel 10 Joder, le hubieran sacado de nivel 12 y sacaban también algún monstruo... Algún monstruo tuner Yo que sé, madre mía En fin, nada, venga Vamos a leer los efectos de este bicho Primer efecto No puede ser destruido en batalla por efectos de cartas Además, tú no tomas daño de batallas envolviéndole Vale, pues básicamente el mismo efecto que tienen todos los demás Time Lords Segundo efecto Si esta carta fue invocada de modo especial desde el deck extra Al final del damage a Steven en el que esta carta batalló Puedes desterrar a todos los monstruos que tu adversario controle Además, divide a la mitad todo el daño de batalla que tu adversario tome por el resto de este turno Bueno, en principio con la primera parte del efecto te quedas en plan Wow, puedes desterrar a todos los bichos del adversario, que guapo Y encima este es un monstruo genérico que puede ir en cualquier deck de sincronía Pero luego se le es el segundo de dividir a la mitad todo el daño de batalla Y bueno... Aún así puede estar bien Pero ahora viene el tercero Una vez por turno, durante la end phase en el que el segundo efecto de esta carta fue activado Invoca de modo especial cualquier... Vamos, todos los monstruos de la zona de destierro De... por este efecto como sea posible al campo de tu adversario Bueno, que básicamente Es que no se si me explico bien Invoca de modo especial cualquier cantidad de monstruos desterrados por el efecto como sea posible Al campo de tu adversario Básicamente que todos los monstruos que destierras por el efecto de este bicho Regresan en la end phase Si Regresan Así por la puta cara, ¿sabes? Y es en plan... En fin Esperaba algo más de un monstruo de sincronía de Time Lorde que ha salido en el 2018 Pero bueno Bueno, por lo menos te sirve para deshacerte de todos los monstruos durante el propio turno ¿Sabéis con qué estaría chulo combinar esto? Con un deck Valkyria que utilice... Que utilice... Ya ni me acuerdo del nombre de la carta mágica Bueno, la magia esa que te salta a turnos y te llega a la battle phase Así claro, como no pasas... Como no pasas a la end phase Pues ala, no regresan al campo Perfecto O si hubiera alguna carta que te hiciera saltar de tu propia end phase No sé, supongo que ya... Acabaremos aprendiendo buenos combos con este bicho Pero... A la simple vista no me atreve mucho En fin El Time Lorde vendrá como promo del volumen 6 del manga Yu-Gi-Oh! Ark V para OCG Esta es la portada del manga Y aquí tenemos la suculenta portada Aquí tenemos un monstruo y aquí tenemos un personaje de Yu-Gi-Oh! Ark V Perfecto Esta será la promo de la V Jump del próximo mes Y solo se tiene lo que se ve en la imagen Siendo su nombre traducido White Rose Dragon Aquí lo tenemos White Rose Dragon Y ahora... El efecto secreto como podéis ver ahí Y ahora atención a esto chicos También más soporte para Aki Es revelado en otro producto distinto El nombre de este nuevo Rose Dragon es Red Rose Dragon O sea, Red Rose Dragon Así es chicos Parece que va a salir nuevo soporte para Aki Probablemente son cartas que ella utiliza en el manga O que utilizará en un futuro Es que no me he visto los dos de Aki en el manga Así que ni idea Probablemente son monstruos que ha utilizado en el manga Como ya sabéis chicos El anime de Yu-Gi-Oh! Ark V sigue Una ruta distinta al que tomó el anime Y por eso los personajes Bueno, que estoy diciendo El de Ark V no, perdón Como ya sabéis el anime de Yu-Gi-Oh! 5Ds Tomó otro rumbo Al que toma el anime de Yu-Gi-Oh! 5Ds Así que por eso los personajes utilizan más cartas Lo que significa que tenemos básicamente más soporte para esos decks De verdad Ya me confundo con el anime de Yu-Gi-Oh! Ark V Perdón Y además para despedir este vídeo tenemos Una nueva carta Shira Nui Oh yeah chaval Otra más Shira Nui Que por cierto todavía no han metido al Yugo Pro todas las cartas Shira Nui O lo mejor ahora que me acabo de despertar Si no sé Bueno Voy a proceder a leer los efectos de esta carta Llamada Shira Nui Style Succession Vale Y en el TCG se cree que se llamará Shira Nui Style Succession también Vale, pues perfecto Venga, vamos allá Es una carta mágica continua que parece tener dos efectos Sí Primer efecto Esta carta es tratada como Shira Nui Style Synthesis Mientras esté en la zona de magias y de trampas Segundo efecto Una vez por turno puedes activar uno de estos efectos Uno de los efectos siguientes Primer efecto Puedes destinar un zombie desde tu cementerio Durante este turno La invocación normal o especial de tus monstruos zombies no puede ser negada Ah, vale Que si destiras un zombie de tu cementerio Las invocaciones normales o especiales que hagas de zombies no pueden ser negadas Vale, vale, perfecto O sea Solemn Warning Jeh Solemn Jadmin Jeh Bitch, please Pero eso sí Un agujero trampa sin fondo si te lo pueden tirar Jeje Segundo efecto Puedes seleccionar un zombie que controles Destierra el monstruo Y si lo haces puedes enviar un monstruo zombie con cero puntos de defensa de tu deck al cementerio Bien Básicamente es un acelerador para mandar zombies Shira Nui del deck al cementerio Perfecto Simplemente perfecto Aquí tenemos la carta mágica Si será útil Si la gente la usará No lo sabemos Pero bueno De cualquier modo pronto Acabaremos sabiéndolo Así que Hasta aquí mis queridos amigos Todas las noticias Básicamente el timelord de sincronía Me he decepcionado un poco Estaré yo aquí pensando combos que pueden servir para él Pero Pfff Joder Es que esperaba un poquito más la verdad En fin Las noticias de Yu-Gi-Oh! Argubei 5 desde el manga Pues como que no lo sigo mucho Pero bueno Siempre es agradable tener nuevas cartas Que saquen ¿No? Estas irán para el CFD de aquí seguro Aunque vamos no se puede hacer CFD Porque no tiene muchas cartas futuristas Pero en fin Y una carta Shira Nui Pues en fin Tampoco Ahora mismo los Shira Nui Son lo más popular del momento Así que ya veremos Si una vez que salgan todos en el Yugo Pro La gente los sigue usando Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy mis queridos amigos Si queréis entrar en mi Discord O descargar el Yugo Pro Si tenéis los links en la descripción También de mis redes Por si os interesa seguirme un poco más a mí Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo